La Orquesta Sinfónica Nacional, junto con diversas agrupaciones culturales, se manifestó el miércoles próximo pasado frente al Congreso de la Nación para repudiar el recorte que sufriría el área de cultura de aprobarse el presupuesto 2019. Bajo el lema Salvemos la Cultura, se hicieron presentes diversas asociaciones como la Universidad Nacional de las Artes, la Asociación Argentina de Actores, el Consejo Universitario Nacional, referentes de la cultura, el teatro, la literatura, música, danza, artes plásticas y también diversos centros culturales y sindicatos obreros. En el inicio, los miembros de la Orquesta Sinfónica Nacional hicieron sonar las estrofas del himno nacional que fue entonado por todos los presentes y más tarde, diversas agrupaciones folclóricas ofrecieron una serie de danzas regionales en la puerta del anexo. Carlos Cosatini, delegado de la Orquesta, sostuvo que de aprobarse el presupuesto 2019, la Orquesta Sinfónica Nacional será una de las principales perjudicadas. Daniel Filmus, presidente de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados que participó de la marcha, ofreció un comunicado en el que expresó De llegar a efectivizarse las intenciones del gobierno, el presupuesto para el área cultural caería 18% en el próximo año. El documento en cuestión fue suscrito por la Asociación Argentina de Actores, la Asociación Argentina de Empresarios Teatrales, el Consejo Interuniversitario Nacional, la Universidad Nacional de las Artes, la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, varios centros culturales, más actrices, actores de la Asociación Argentina de Actores, directores, cantantes, artistas plásticos y varios sindicatos.